Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Empezamos a repasar las acciones del partido entre Urucure y el Talarraki Club. Este partido por el tercer y cuarto puesto que no definía nada. Solamente acomodar obviamente la tabla de posiciones para ver dónde jugaba cada uno en el torneo del interior. A los seis minutos, penal a favor por parte de Urucure. Penal a favor de Jerónimo Lozada para poner las cosas 3 a 0 para el conjunto de Río Cuarto. Y fíjense lo que va a suceder a los diez minutos con el primer try del partido a partir del apoyo de Mateo Anino que terminaba su mando con una conversión que no iba adentro. 8 a 0 ganaba el conjunto de Urucure. Pero el Talarraki Club va a reaccionar en partido y va a empezar a tratar de jugar con este kick que llega hacia el costado derecho, el pique que le termina favoreciendo. Y así llegaba el primer try del conjunto de Villaguar Calde a partir de su número 11 de Valentín Soler con versión que no va adentro. Dejaba las cosas 8 a 5. Pero a los 25 minutos va a llegar nuevamente esta posibilidad después del line para que llegue el Moli, para que llegue la posibilidad como decíamos de el Talar estar en ataque y a partir del movimiento de Fernández para que llegue el try en este caso de Facundo Nicolás Ortiz que terminaba apoyando y que ahora sí terminaba convirtiendo y ponía las cosas 12 a 8 para el conjunto vestido de blanco y negro. Movimiento otra vez de Fernández para jugar desde su propia cancha y ahora sí viene una muy buena jugada a los 29 minutos que va a terminar con la posibilidad de un nuevo try para el conjunto de Deltala a partir de Mauricio Kember que lo termina apoyando de esta manera. La conversión que no iba adentro pero así sumaba 5 puntos más y ya tenía 17 el conjunto de Deltala contra los 8 y encima en el segundo tiempo a los 43 el penal de Ortiz dejaba las cosas 20 a 8. Ahora, momento de reacción del conjunto de Urucure a los 7 minutos de la segunda parte va a llegar el try a partir del mall y si llega un try a partir del mall del conjunto de Urucure llega un try de Agustín Acosta que termina apoyando la conversión de Lozada que va adentro y así le permite a Urucure llegar a 15 puntos contra los 20 que tenía el conjunto Deltala. Un penal a favor a partir de los 18 minutos de la segunda parte ponía en 18 al conjunto de Urucure pero a partir de ahí va a ser todo Deltala y primero a los 28 minutos de estos segundos 40 va a llegar el primer try penal sancionado por el árbitro del partido y nuevamente cuando corrían 30 minutos otra vez el line otra vez el mall y otra vez va a llegar la posibilidad de un try penal para el conjunto Deltala sancionado por Eugenio Morra allí va el empuje del conjunto Deltala bien para adelante y va a llegar la sanción del árbitro del partido como decíamos a partir de la infracción otro try penal y ahora ya tenía 34 contra los 18 de Urucure y conjunto Deltala va a quedar tiempo para que los 33 minutos llegue nuevamente a lingual rival Mauricio Kemper y de esta manera el número 2 se ponga después de esta buena jugada empiece a poner en realidad las cifras definitivas porque también ese try va a tener una conversión de Ortiz y así sí las cifras definitivas para lo que va a ser victoria del conjunto Deltala Rugby Club por 41 a 18 el Deltala terminó tercero en este torneo oficial de la Unión Cordobesa de Rugby y Urucure terminó en la cuarta colocación y ya ambos equipos piensan en el torneo del interior A y la M hang on este torneo es el de la límite y las hieras según uno y leOTans están tratando de borrach cừ Gracias.